Estoy con mi iPod. Me mandaron un examen, si no me equivoco, desde el año 2019, el examen 1. Y hay varios temas. Ven desde lo que son sistemas SLTI, transformación Z, transformación de cualquier análisis espectral. Me dijeron que había un problema específico, por ejemplo, de lo que es el análisis espectral con espectrograma, periodogramas. Justo preparé algunas simulaciones para que puedan verlas. No sé si quieren comenzar con eso o quieren empezar primero con un repaso de lo que vendrían a ser los temas un poco más simples del curso. ¿Qué prefieren? Primero un repaso y uno de los ejercicios. Chévere. Entonces, ¿prefieren que use diapositivas y les explique con gráficos o que lo vaya escribiendo conforme vayamos? Porque no me va a margar un poquito, pero creo que podríamos hacer así y ya cualquier cosita de lo practico. Bruno, no sé si podrías darle cojo hasta mi otra cuenta para poder compartir con la diapositiva. Ok, ok. Ya, genial. ¿Ya se creó? Ya, sí. Si se ve, así que vayamos con... Bueno, creo que podríamos empezar con lo que vendría a ser sistemas LTI. Entonces, generalmente cuando nosotros vemos sistemas tanto en procesamiento continuo o en procesamiento de señales, lo expresamos de esta manera. Yendo directamente al caso discreto, tenemos un XPN, un sistema definido como H, que me da una salida H de 1. Ahora, este sistema yo lo puedo representar de varias maneras. por su respuesta en frecuencia, o como su respuesta en tiempo discreto, que está basado en la transformada Z, ¿no? Ahora, cabe resaltar de que estos son ambos en tiempo discreto, ¿no? Tiempo discreto. Pero nosotros también conocemos desde antes de que podíamos analizar las señales en tiempo continuo. Y bueno, la respuesta del sistema también se puede analizar en frecuencia, solo que ahora lo analizamos con otra forma, que es el omega mayúscula. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre estos tres? Pues, en primer lugar, podemos empezar con el tiempo continuo, ¿no? Bueno, el tiempo continuo puede definir sistemas mediante su frecuencia utilizando la transformada forería, la forería transform. O EFT. Ese es el tiempo continuo. Ahora, en tiempo discreto tenemos tres maneras de verlo. Una es con la DTFT, que es la discrete time forer transform. Tenemos la DFT, que vendría a ser la discrete forer transform. Y luego tenemos, no es parte de análisis frecuencial, sino es más para la respuesta del sistema. Es, bueno, la transformada Z, ¿no? Es la z-transform. Entonces, ¿cómo se relacionan estas aquí? Cuando yo tengo un sistema en tiempo continuo, yo puedo llevarlo a un sistema en tiempo discreto de la siguiente manera. Mediante el muestro de señales. Entonces, a ver, le vayamos aquí. No, 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 no. Y es aquí. Un resumen de lo que es el teorema de Nostreot. Que, bueno, va a servir mucho para explicar las condiciones del tiempo discreto. Es que básicamente nosotros podemos tener una señal en tiempo continuo, de la siguiente forma, en el tiempo. A la cual nosotros multiplicamos por un tren de impulsos, que es esto de aquí. Lo cual nos da otra señal en tiempo continuo. Pero que solo está muestrada directamente en los puntos donde nosotros hemos multiplicado nuestro sistema, ¿no? Y nosotros podemos usar un conversor de valores en tiempo continuo a tiempo digital, en los cuales los valores discretos van a corresponder a un tiempo igual a Nt. Donde T es el tiempo de Nostreot. ¿Eso qué va a significar? Eso va a ser de que, bueno, saltándolos un montón de cositas. De lo que nosotros teníamos una frecuencia omega, que se extiende en frecuencia para todos los valores reales de omega. Nosotros vamos a tener una nueva frecuencia, que va a ser omega chiquita. Que va a ser básicamente este omega de tiempo continuo, pero escalado por un tiempo de muestreo. Lo cual significa de que, por ejemplo, si nuestro omega está muestrado a 2 kHz, ¿qué va a pasar? Nosotros conocemos de que en tiempo discreto, este omega pequeño se extiende desde menos pi a pi. ¿Y eso por qué? Si nosotros reemplazamos en nuestro omega de tiempo continuo el valor de 1 kHz, lo que va a ser, lo que va a pasar es de que aquí va a aparecer 2 kHz y por un kilómetro. Le dan a cancelar. Y, bueno, omega va a terminar siendo pi únicamente. Entonces, eso tratando de resumir completamente el teorema de Nyquist, lo cual tal vez ha sido un poquito desordenado. Pero lo que nos dice el teorema de Nyquist en resumen, sin tratar de ver la demostración matemática, es de que si nosotros muestreamos una señal en tiempo continuo, cuya frecuencia máxima es, por ejemplo, 4 kHz, nuestra frecuencia de muestreo va a tener que ser igual a dos veces la frecuencia máxima de la señal. Que en este caso vendría a ser 8 kHz, ¿no? Y eso se puede ver matemáticamente cómo es que al momento de discretizar se van a crear un montón de reflejos del espectro de frecuencia original espaciados omega s, ¿no? Entonces, si este omega s es menor a dos veces la frecuencia máxima, lo que va a pasar es que va a haber un sobrelátele. Entonces, eso es básicamente cómo funciona el teorema de Nyquist. Tiene que ver una frecuencia de muestreo dos veces mayor, como mínimo, a la frecuencia original de la señal. Es un súper resumen, porque dudo que, bueno, se valió en eso. Avanzando un poquito más en lo que es reconstrucción de señales. Bueno, nosotros al momento de muestrear lo que estamos haciendo es esto. Como anteriormente, teníamos una secuencia en tiempo discreto y la estamos multiplicando por un train de impulsos que está espaciado por N3. Eso significa de que nosotros para poder subir y bajar en lo que es el número de muestras, tendríamos que hacer un proceso similar y luego vamos a tener que interpolar para poder suavizar nuestra señal y obtener nuestra frecuencia original. Ahora, quiero volver un poquito a lo que es sistemas, ya que me salté algunas explicaciones. Recordando que es un sistema LTI. Para explicar esta partecita de aquí. Básicamente, el sistema LTI cumple la siguiente condición. Si nosotros tenemos un sistema que lo que hace es esto de aquí. Lo que hace es transformar una entrada a una salida. Un sistema lineal va a cumplir lo siguiente. Que la transformación de un X de N menos N es cero, que vendría a ser un desfase. Va a ser igual a la salida desfasada en un cierto tiempo. Y un sistema lineal, ahora esto vendría a ser equivalente en el tiempo. Un sistema lineal, en resumen, es que si, por ejemplo, yo tengo un AX1, más BX2. Entonces, va a cumplir lo siguiente. De que la salida va a ser igual a A por la transformación de X1, más B por la transformación de X2. En resumen, ¿qué vendría a ser un sistema LTI que combina los dos? Que básicamente, si nosotros tenemos un sistema que contempla no solo un escalamiento y una suma, sino también un desfase. Entonces, la salida va a ser igual a el escalamiento por la transformación de Y1 sub 0 para el primer sistema, más B por Y2 para la transformación de X2. Y eso como superresumen de los sistemas LTI, el invariante del tiempo significa que si uno desplaza la entrada, la salida también es equivalente a desplazar la salida. Y la propiedad de linealidad implica que transformar un sistema de suma de entradas escaladas va a ser igual a la transformación de cada una de ellas. Entonces, ¿este repaso de sistemas LTI les queda claro o quieren que lo demuestre con un ejercicio así al toque? No sé si con esto podemos estar esta parte. Sí, está claro, ¿no? Ya, chévere. Entonces, para resumir la parte de muestras de señales, cuando nosotros queremos, por ejemplo, ¿no? convertir nuestra señal de tiempo discreto a tiempo continuo, porque nosotros habíamos visto lo que pasaba de tiempo continuo a tiempo discreto, ¿no? Resumiendolo nuevamente. Multiplicamos la señal en tiempo continuo por un montón de pulsos, lo cual en el tiempo vendría a ser la señal original por la señal de pulsos, que lo que hace es que si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra señal original por los pulsos, esto vendría a ser la convolución en frecuencia, ¿no? Esas son las propiedades de la transformación. Entonces, vendría a ser el XT, el XT, escalado entre 1, entre 2. Pero, ¿cuál vendría a ser la transformación de Fourier de los pulsos? Dejando de lado la demostración matemática, es una suma de impulsos desfasados pi por S por K veces. Entonces, básicamente, lo que haríamos es, en frecuencia, por la propiedad de convolución, por ejemplo, si nosotros tenemos unas una señal X de T convolucionada por el input de T sub cero, esto vendría a ser igual a X de T sub cero, ¿no? Simplemente desplazamos la señal T sub cero veces. Lo mismo pasa aquí. Al momento de convolucionar el espectro de frecuencia de la señal original por un montón de impulsos, lo que pasa es que se termina replicando el dominio de la frecuencia espaciado KωS de T sub cero, ¿no? 9 segundos generales por el input. Y eso es lo que pasa aquí. Entonces, si nosotros queremos reconstruir la señal original, lo que tendríamos que hacer es aplicar un filtro pasa bajos, ¿no? Es decir, de lo que nuestro espectro al momento de discretizarlo se convirtió en un montón de réplicas, lo que vendríamos a hacer es aplicar un filtro pasa bajos, que lo único que hace es conservar el espectro original. Ahora, eso se puede hacer con la función ventana en lo que vendría a ser el dominio de la frecuencia, cuyo en el dominio del tiempo es la función sync. Si nosotros tenemos este filtro ideal en el dominio de la frecuencia, multiplicar o convolucionar en el dominio de la frecuencia es lo mismo que hacer el proceso inverso con el dominio del tiempo. Entonces, esto en el tiempo vendría a ser la función sync. Básicamente, entonces, si nosotros hacemos la convolución en el tiempo con el filtro sync, en la frecuencia vendría a ser multiplicar por nuestro filtro que vamos a hacer. Entonces, básicamente, la reconstrucción de señales funciona de esa manera. En el dominio del tiempo, para reconstruir nuestro señal continuo es la convolución por el filtro sync, pero en el dominio de la frecuencia es simplemente multiplicar por este filtro sync. Hasta esta parte en lo que es muestría de señales quedó claro cómo funciona para procedir por el siguiente trato. Todo claro. Ya, genial. Entonces, básicamente, para resumir upsampling y downsampling, upsampling es cuando yo tengo unas muestras a un periodo básico y yo quiero aumentar el número de muestras. Entonces, lo que hago es hacer paddings con ceros y eso lo hago convolucionando con una función de deltas espaciados kl donde la función original ahora va a aparecer cada kl muestras y luego yo tendría que de alguna manera rellenar estos espacios de kilo. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? De manera similar de como habíamos hecho antes, ¿no? en resumen, al momento de hacer esa convolución en el tiempo con los deltas, lo que va a pasar es de que nuestra señal en espectro se va a achicar L veces en la frecuencia. Entonces, al momento de discretizarla creamos un montón de imágenes en el dominio de la frecuencia y lo que va a pasar es que se va a escalar uno entre L veces, ¿no? al momento de aumentar las muestras en cero. Entonces, para nosotros poder quedarnos con solo la parte original que es esta de aquí, tendríamos que hacer un proceso parecido al que hicimos antes, que es aplicarle un filtro pasado. Nuevamente, usamos la función rect, que en el tiempo vendría a ser una SYNC. Entonces, básicamente para poder hacer sampling tenemos este de aquí que nos aumenta el número de muestras que es añadir ceros y utilizamos nuestro filtro pasado. ¿Quién es nuestro filtro pasado? Nuevamente, nuestra función SYNC, ¿no? SYNC de PN, pero ahora en vez de dividirlo entre el tiempo de muestreo, va a ser entre L, que es el número de muestras que hemos añadido. Entonces, es literalmente lo mismo de antes para reconstruir la señal en tiempo continuo, solo que antes, por ejemplo, para reconstruir la señal en tiempo continuo, teníamos esto, ¿no? Es literalmente lo mismo, porque al momento de nosotros discretizar lo que estábamos haciendo es reduciendo las muestras cada T veces, acá simplemente en vez de T usamos el L que es el factor de escalamiento. Al momento de hacer downsampling lo que hacemos es, en vez de aumentar las muestras, quitamos las muestras. Lo que hacemos es, esto de aquí, por ejemplo, para dos muestras las hacemos más grandes y aumentamos ceros entre ellos. Nuevamente, esto se hace con convolución de impulsos y al final ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al momento de hacer la convolución con impulsos, nosotros ya habíamos dicho que en el dominio de la frecuencia también se termina convolucionando con impulsos. Entonces, el espectro se va a ver más o menos así. Va a ser nuevamente los impulsos y se van a replicar solo que ya no infinitamente sino m veces. Es decir, de lo que antes se replicaba infinitamente básicamente el dominio de la frecuencia de la periódica ahora el espectro lo que va a pasar es que se va a replicar m veces que es el factor que nosotros hemos usado para quitar las muestras y se va a escalar también 1 entre m. De lo que antes era 1 entre t al momento de escritizar ahora se va a escalar nuevamente por 1 entre m. Entonces, se parece mucho al momento de pasar de una señal continua a tiempo discreto y de tiempo discreto a up sampling y a sampling y lo que estoy haciendo es lo mismo. Como convulsionar X con un train de impulsos y ya. Eso es para subir muestras de señal. En lo que son sistemas LTI bueno, una operación muy importante que básicamente se usa en todo y lo he usado para explicar la primera parte asumiendo de que ya sabían un poco de lo que es convulsión es la parte de convulsión en tiempo discreto y convulsión en frecuencia. Básicamente si tenemos los señales en el tiempo la convulsión vendría a ser igual a la integral de menos infinito infinito de X de tau por T por Y de T menos tau por diferencial de tau y en tiempo discreto se parece mucho con la analogía de sumas de Riemann que vendría a ser la sumatoria de menos infinito a infinito de X de K por Y de N menos K y básicamente lo que estamos haciendo es que por ejemplo si nosotros tenemos nuestra señal X y nosotras tenemos nuestra señal que definamos la por ejemplo si nosotros queremos convolucionar para T igual a 0 lo que estaríamos haciendo es lo siguiente es convertir a X como función de tau no pasa nada pero a nuestro Y si va a pasar algo que es que lo que estamos haciendo es reflejar el Y porque ahora como está en tau se va a reflejar esto de aquí ahora va a aparecer hacia la izquierda y lo que vamos a estar haciendo es desplazar T unidades entonces por ejemplo para T igual a 0 simplemente reflejo y ya no pasa nada esto es para T igual a 0 lo que hago es seleccionar el área común multiplicar lo que está pasando aquí e integro toda esa área común ahora si yo quiero por ejemplo para T igual a 1 yo tendría que desplazar la función de una unidad entonces el área común ahora va a ser mayor y esa vendría a ser la composición para T igual a 1 entonces básicamente lo que estamos haciendo es desplazar T unidades hacia la derecha o T unidades hacia la izquierda multiplicar y hacerla integral entonces esto se va a poder ligar un montón con la autocorrelación para saber qué tan parecidas son las señales que son simétricas pares impares etcétera volviendo a la parte de sistemas especialmente sistemas discretos bueno lo que nosotros habíamos visto es de que nosotros podemos tener sistemas de la siguiente manera y hay una propiedad de los sistemas LTI que dice que al ser lineales inmediatamente del tiempo el sistema puede estar caracterizado por una función HDN donde HDN es la respuesta al impulso donde básicamente si ustedes meten por ejemplo que la entrada es igual a un delta entonces su salida va a ser igual a el HDN ¿no? y ¿qué significa que va a estar caracterizado? que X convolucionado con HDN va a ser igual a Y lo cual significa que ustedes solo necesitan conocer HDN para poder hallar la salida ¿no? y como hallan HDN pues ingresan dual delta del sistema entonces por ejemplo si ustedes les dicen que Y de N es igual a X de N más X de N menos 1 entonces esto si nosotros ingresamos un delta ¿qué pasaría? tendríamos delta de N más delta de N menos 1 y por lo tanto para cualquier señal X yo la puedo convolucionar con mi delta de N más mi delta de N menos 1 que vendría a ser mi HDN ¿no? y que me dé mi salida para cualquier sistema simplemente sé que este es el sistema basado en retardo bueno en sistemas LTI no sé si debería ser en base en algo bueno esta propiedad es muy importante básicamente lo que está pasando aquí como propiedad se la voy a decir de frente de que si ustedes tienen como entrada un armónico E a la J omega N entonces la salida va a ser igual a la respuesta en frecuencia por E a la J omega N es decir si ustedes meten por ejemplo un coseno le digo que se llama omega sub 0 N más phi entonces la salida como el coseno está formado por E a la J omega sub 0 más E a la menos j omega sub 0 en teoría esto es lo mismo que hemos visto acá arriba está formado por exponenciales entonces mi salida luego hacer el cálculo vendría a ser igual a mi módulo de H por mi coseno de omega sub 0 N más la fase de H pero que omega específicamente omega sub 0 esa es una propiedad muy importante significa que si ustedes pueden representar un sistema como por ejemplo una serie de Fourier que está basado en senos y cosenos básicamente la respuesta de ese sistema digamos que x de t es igual a una sumatoria de A sub i por E a la j omega sub i de L entonces cuando pase por H Uy va a ser igual a la sumatoria de H de omega sub i módulo por a sub i por E por la omega sub i y B por la fase bueno me voy a sub i por acá entonces esto te sirve bastante porque literalmente te resume todo el cálculo de tener que estar convolucionando o multiplicando el frecuente básicamente lo resume con esa función de H esa propiedad se entendió no sé si se las han enseñado profesor si o sea todo se entiende pero bueno creo que en mi opinión y la de mis compañeros creo que ya sería mejor pasar a los ejercicios ya que creo que se queda creo que queda poco tiempo ya claro si me parece bien no me di cuenta de lo entonces creo que podría mostrar por ejemplo el examen que mostraron por ejemplo acá específicamente yendo a espectrograma y periodogramas o podemos hacer la parte de arriba bueno podemos empezar con esa pregunta primero antes de pasar a lo que quiero sí o sea me estoy preguntando si podría hacer la pregunta dos porque esa es la diferente a periodograma sí claro entonces por ejemplo acá dice la figura 1 muestra los periodogramas y espectrogramas para hacer señales digitales de sonido esas señales se mostrarán para aplicar una modulación y demostración de M en bandas positivas considerando los gráficos para cada señal determina las frecuencias de los posteos que demuestran que son las frecuencias más importantes se den en cuenta que el periodograma es completo y que los programas cuentan o procesos de tratamiento solo en el espectro entonces yendo a lo que son las funciones específicamente del espectrograma básicamente el espectrograma es calcular la serie de Fourier mejor dicho la transformada de Fourier especialmente la transformada discreta de Fourier en ventanas de tamaño L entonces si yo por ejemplo muestreo toda mi señal que tiene en elementos una frecuencia de muestreo FDS arbitrario la que ustedes seleccionan lo que hace por ejemplo la STFT y el espectrograma es separar esa señal entera en segmentos de longitud L y aplica la transformada de Fourier específicamente en esos segmentos de longitud L entonces básicamente lo que veríamos sería una imagen que es esto de aquí por ejemplo acá tenemos un espectrograma donde en el eje vertical está la frecuencia los colores implican magnitud donde por ejemplo el rojo puede ser más fuerte y el verde el menos más débil o viceversa y en el eje X el tiempo si ustedes se fijan aquí este cuadradito la extensión vendría a ser en el eje horizontal el tiempo que se ha usado para muestrear la señal específicamente para esa transformada de Fourier que se ve en el eje vertical entonces hacer un buen espectrograma implica escoger tamaños de ventana adecuados para tener una buena resolución en frecuencia y también una buena resolución temporal básicamente la regla de oro es si ustedes quieren tener mayor resolución en frecuencia van a tener que usar una ventana más ancha de tiempo si quieren tener más resolución en el tiempo como por ejemplo aquí esto varía cada cierto tiempito y se muestra que para cada pequeño tiempo se ve una nueva transformada de Fourier entonces ahí lo que va a pasar es que para las bajas frecuencias por ejemplo una frecuencia de 1 Hz necesitan un segundo para mostrarla obviamente no van a poder tener una frecuencia aquí de 1 Hz pero lo que si van a poder tener por ejemplo es que si usan medio segundo van a poder tener una frecuencia 2 Hz entonces esa es básicamente la regla de cómo explicar el espectrograma en el periodograma a diferencia del espectrograma ya para resumir la fórmula del espectrograma se desfasa L elementos que tendría ser las muestras M veces hay M ventanas el espectrograma ¿qué es lo que hace? básicamente lo que calcula perdón mejor dicho el periodograma es calcular la transformación de Fourier en una cierta ventana hallar su magnitud que vendría a ser su velocidad espectral y dividirla entre el número de elementos ese vendría a ser el periodograma pero si ustedes quieren por ejemplo tener un periodograma de este tipo generalmente lo que se hace es escoger varios segmentos como para el espectrograma de longitud L que no tienen que ser igual al número de muestras de la frecuencia más estrella simplemente son segmentos a los cuales se le aplica la transformada Fourier a cada una de ellas y lo que se va a hacer es lo siguiente acá estamos hallando el periodograma de la secuencia M de longitud L como habíamos visto antes lo que se va a hacer es promediar ese periodograma y eso vendría a ser el periodograma final entonces el método de Barlet lo que hace es tener siempre segmentos que están espaciados L elementos y no hay sobre el AP tanto para el espectrograma como para el periodograma el espectrograma utilizando método de Barlet no hay sobre el AP cuando hay sobre el AP ¿qué es lo que va a pasar? escogemos longitudes de L elementos pero para comenzar el siguiente STFT vamos a restar L0 muestras y vamos a comenzar desde un poquito más desde la siguiente ventana ¿eso qué significa? que vamos a poder mantener la resolución en frecuencia porque vamos a usar la misma cantidad de muestras pero vamos a poder tener más transformadas de Fourier porque en vez de que tener una más a la derecha vamos a comenzar un poquito antes vamos a tomar un poquito de la ventana anterior y vamos a tomar una transformada de eso y eso lo que va a hacer es aumentar nuestra resolución temporal solo que va a haber un poquito de redundancia por este serpento de aquí que se repite tanto para la izquierda de la derecha el método de Barlet mejor dicho el periodograma utilizando el método de Welch es el de Sorelapa es el mismo se halla la transformada de Fourier y se halla la densidad espectral que vendría a ser el módulo al cuadrado entre la longitud de elementos y todo eso se promedia entonces ¿qué es lo que estamos viendo aquí? básicamente vemos las transformadas de Fourier que se han tomado todo el dominio del tiempo por ventanitas acá podemos ver las frecuencias y acá la potencia entonces si hubiera sido hecho con el método Barlet es el promedio de ventanas sin sobrelape y si hubiera sido con el método de Welch es con sobrelape acá no están haciendo esto considerando los gráficos para acá se van a determinar las frecuencias distraídas de los ejercicios de la diferenciación tener en cuenta que el periodograma es completo y que los programas cuentan con un acercamiento solo en el eje vertical para observar ¿qué me están diciendo? los espectrogramas tienen un acercamiento vertical el acercamiento vertical es frecuencia significa que no se está tomando el round completo de frecuencias pero en el periodograma sí es completo y acá las frecuencias llegan hasta 8 kHz ahora para yo poder visualizar una frecuencia de 8 kHz esta ¿qué tendría que ser? la máxima de la señal entonces mi frecuencia de muestreo vendría a ser el doble 16 kHz esa es la frecuencia de muestreo la cantidad de muestras si yo tengo por ejemplo aquí 7 segundos entonces y mi frecuencia de muestreo es mi fs ya dijimos que era 16 kHz ahora ¿cuántos segundos tengo? o el t total bueno esos son 7 segundos ahora ¿qué significaría? de que en total yo necesitaría 7 por 16 mil muestras ¿no? que se vuelve a esto ya listo ese sería el número de muestras y su rango de frecuencias ¿cómo determinamos el rango de frecuencias? eso va a depender mucho de qué método hay un usado el sobrelape la ventana etcétera aquí se puede notar de que depende de cada uno por ejemplo en este de aquí la resolución temporal es bastante pequeña entonces el rango de frecuencias va a ser menor no va a ser el completo aquí por ejemplo vemos de que las transformadas de Fourier son mucho más anchas entonces va a tener otro ¿cuál es la relación? la resolución temporal básicamente es FDS entre L la frecuencia de muestreo entre el número de muestras por ventana entonces por ejemplo si ustedes tienen una frecuencia de muestreo de 16000 Hz y su ventana tiene 100 Hz tienen 100 muestras entonces ¿cuál va a ser la resolución de frecuencia? va a ser igual a FDS entre L y va a ser 160 Hz ahora ¿eso qué significa? de que de 160 Hz para abajo L entre 360 Hz para abajo no van a poder ver nada o se va a ver muy mal pero 160 Hz para arriba si va a verse bien mientras que la resolución temporal es la inversa entonces por ejemplo acá yo estoy escogiendo una señal que lo que tiene es un chir es un chir y bueno frecuencias adicionales si yo lo mostreo con una ventana de 2 a la 8 se va a dar de esta manera pero si yo le reduzco la ventana lo que va a pasar es que va a haber mayor resolución temporal pero la frecuencial después entonces de eso depende acá la verdad es que depende de cada una de las imágenes determine y justifique un juego de parámetros de longitud de segmento de transglape entre segmentos cantidad de ceros a agregar para obtener un periodograma y espectrograma como lo mostramos en la figura 1 entonces eh en esta de aquí por ejemplo la resolución temporal es bastante alta digamos que esto es 1 entre 20 entonces lo que ustedes tienen que usar es la forma de aquí si la resolución temporal es L entre F y su frecuencia de mostreo es 8 kilohercios 1 entre 20 tiene que ser igual a L entre 8 kilohercios en este caso bueno la frecuencia de mostreo era 16 kilohercios entonces imagínense que esto es 1 entre 20 segundos 1 entre 20 tiene que ser igual a L entre la frecuencia de mostreo que era 16 kilohercios entonces al final bueno su L vendría a ser igual a la 1 entre 20 a la 10 entonces eso es cómo escoger eso de ino en este caso bueno tendrían que hacer el mismo análisis ¿no? aquí ahora si quieren escoger específicamente eh eh frecuencias acá hay frecuencias en casi todos los eh todo el rango de frecuencias entonces yo priorizaría tener una resolución frecuencial bastante alta incluso desde 100 100 porque la mayoría está hasta aquí ojo que esto es 2 kilohercios entonces si yo escojo una resolución frecuencial de 100 hercios entonces mi relación vendría a ser que 100 hercios es igual a mi frecuencia de muestra entre L así determina la ventana en este caso de aquí las frecuencias empiezan más o menos desde digamos un kilohercio eso ¿qué significa? de que en teoría yo puedo tomar ventanas pequeñas si es un kilohercio mi resolución frecuencial es un kilohercio yo puedo tomar fc entre L y hallar mi nueva ventana mi longitud de ventana donde L es la ventana y eso va a ser de que mi L va a ser ahora más pequeño pero voy a poder tener o mantener esta resolución frecuencial en esta señal de aquí más bien hay bastante información de las las frecuencias entonces yo optaría por tener ventanas mucho más grandes para poder contar con los suficiente información en este caso por ejemplo digamos que tenemos señales hasta en 100 hercios entonces si yo quiero 100 hercios díganle quién tendría que ser 16 kilohercios y mi resolución temporal tendría que ser igual a eso bueno sale 100 en este caso ahora dice para el traslape entre segmentos lo que yo les decía es de que si tenemos una ventana muy ancha por ejemplo la ventana es de medio segundo en este caso no es de medio segundo yo consideraría un traslape de segmentos de más o menos la mitad tendría que ser un cuarto segundo como aquí se ve que hay rangos de frecuencias más o menos de qué cosa imaginemos 100 hercios se puede tomar más o menos ese ese valor en tiempo hasta el momento no sé si se entendió más o menos los criterios que he usado para para responder estas partes de aquí o no se entendieron chicos las tres señales son modeladas con la técnica M cada una diferente frecuencia de la portadora la modulación M agrega un valor constante a la señal de información y luego la multiplica por una señal portadora en la línea se observa que la banda base de la señal se traslada a una frecuencia de la portadora la frecuencia de la portadora debe ser de mayor frecuencia de la máxima por ella todas las señales digitales deben tener una frecuencia de muestreo mayor a todas ellas para que sean bien representadas de forma se forma una señal de M como la suma de las tres señales modulados la figura 1 muestra el periodograma para la señal S a M tener en presente la frecuencia de muestreo de hecha figura se pide identificar las tres señales de salida en dicho aspecto así como la frecuencia de la portadora básicamente lo que está pasando aquí la señal M lo que hace es multiplicar por ejemplo si ustedes tienen una señal X de T la multiplican por un coseno de frecuencia omega 0 entonces imagínense que ustedes tenían el espectro original alrededor del 0 lo que hace la modulación AM es multiplicarlo por un coseno que tiene un impulso por ejemplo omega 0 y lo que va a pasar es de que esto de aquí que antes estaba en 0 ahora se va a mover aquí y esa es una frecuencia central entonces eso es lo que ven aquí antes esto tenía de 0 a 400 kiloherzios y ahora está en 100 a ciento y algo kiloherzios entonces la frecuencia central de un es bueno acá podemos identificar de que esta señal de aquí debe ser una de las señales tiene frecuencia central 100 kiloherzios por lo tanto la frecuencia de la portadora es 100 kiloherzios en esta de aquí más o menos está por 125 kiloherzios lo que les decía esto ¿no? que se traiga hasta aquí entonces esa vendría a ser la frecuencia de la portadora de la señal y esta de aquí tiene frecuencia central 150 kiloherzios entonces esa vendría a ser la portadora de la tercera señal eso eso vendría a ser ¿y eso por qué pasa? porque si en el tiempo lo que están diciendo aquí es la señal original por ejemplo x por un coseno lo que ustedes saben de que es en el dominio de la frecuencia vendría a ser el x de omega convolucionado con el espectro del coseno ¿no? ahora ¿quién vendría a ser el espectro del coseno? el espectro del coseno son dos pulsos cuando ustedes convolucionan esta señal de aquí con un impulso lo que pasa es que simplemente se desplaza y eso es lo que les decía que pasaba antes entonces ahí ya tienen la primera parte describen las características completas del filtro que permite extraer la señal de voz S a M mencionan las frecuencias de paso y atenuaciones tipo fear o ir ya lo que ustedes tienen que hacer es llevar esto a la frecuencia central original que vendría a ser cero y luego filtrar únicamente esta sección de aquí para esta señal entonces por ejemplo si ustedes tenían la señal desplazada omega cero lo que ustedes tienen que volver es hacer es multiplicar por otro coseno de frecuencia omega cero de manera que por ejemplo este de aquí tenga réplicas a la derecha y a la izquierda entonces este es el primer paso del sistema su señal modulada M tienen que multiplicarla por un coseno de omega cero esa es la primera parte para tener nuevamente la nueva señal en la frecuencia central cero el segundo paso es aplicar un filtro y ese filtro puede ser causal etcétera etcétera cuáles vendrían a ser el rango de frecuencias si consideran los extremos extremos podrían ser más o menos ciento ciento catorce ciento quince y acá a ciento treinta y cinco sin embargo hay una regla de decibelios en su caso cuál es la regla de decibelios que les han dado en mi caso por ejemplo yo lo hacía con diez decibelios a ustedes no sé qué regla les han usado para la mayor el contenido frecuencial de las señales ¿les han dado alguna regla? treinta decibelios bueno en todo caso ustedes podrían justificar si es que no les han mencionado una cantidad de potencia para conservar simplemente pueden ver que aquí ya hay mayor cantidad frecuencial de la línea entonces dan un rango de ciento diecisiete hasta ciento treinta y algo hayan la diferencia y eso vendría a ser dos veces el ancho de banda entonces acá vendría a ser diez más tres más tres dieciséis diecis kiloguerzos vendría a ser dos veces el ancho de banda y aquí lo mismo por ejemplo esto va desde ciento cuarenta y cinco hasta ciento cincuenta y cinco por ejemplo bueno vendría a ser ciento cincuenta y dos entonces el ancho de banda de la señal vendría a ser más o menos dieciséis kiloguerzos y dieciséis o dieciocho kiloguerzos entonces ese vendría a ser las características del filtro por ejemplo por este último de aquí tendría que tener un coche que quiere hacer y ya ahora para eso ustedes pueden usar filtros que pueden ser los etcétera ¿no? y donde tendrían que centrar los polos tienen que contar con la frecuencia de corte que les estén mencionando para los filtros imagino que les dan sus prototipos para armarlos esa última parte no sé si se entendió de cómo escoger los filtros si no quieren que repita alguna parte de esta pregunta sabes la parte de cómo se desplazó esta parte de por qué se desplazó la señal hacia la derecha al multiplicar por el coseno ¿se entendió? no sé si tienen otra pregunta de ya terminó solo es interesante la historia pero quieren formar otra Gracias. Bueno, chicos, creo que quedamos ahí, entonces. Allá dice, pregunta 1A. Calcule y dibuja el espectro y tu disfase de la señal. Sí, sí, tengo un ratito. Voy a hacerlo a la misma pantalla. Entonces, lo que me estaban diciendo es, calcule y dibuja el espectro y tu disfase de xdn. Donde xdn es igual a 2, seno de yn entre x más y sexto, menos 2, seno de n y n entre 2 y 4. Entonces, pregunta. ¿A ustedes les dejan usar tablas en el examen? Si no, para hacerlo con integrales. Pero si les dejan usar tablas, lo hacemos con tablas. Sí, sí, sí. Sí, con tablas. Con tablas. Entonces, por ejemplo, si les... En este caso está en frecuencia, entonces podemos hacerlo con la DTFT o la DFT. Usemos la DTFT. Aquí. Básicamente, los cosenos, como los decía, son una sumatoria de impulsos. si nosotros consideramos nuestro rango fundamental. O me ha... Por ejemplo, de menos pie a pie. Tendríamos que identificar esto de aquí. ¿Qué vendría a ser? O me ha sido vendría a ser 2 por pi por f. que vendría a ser 5. Tercios. Por lo tanto, eh... Y aquí vendría a ser pi medio. Entonces, al momento de graficar esto, esto vendría a ser el omega, la fase, la frecuencia, y esto vendría a ser la fase. ¿Ok? Ahora, ¿eso qué impacto tiene? Si nosotros descomponemos nuestro coseno, lo que nos va a quedar es esto de aquí. E a la J, o menos 0, N más 5. E a la J, o menos 0, o menos 0, o menos 0. O menos 0. O menos 0. Entonces, en este caso vendría a ser E a la J, y tercios, N. Acá la suma se puede representar como eh... una multiplicación, ¿no? E a la J por bisexta. Más, lo mismo aquí, ¿no? E a la menoscosa bisexta. Entonces, acá termino. Eh... Yo le puedo sacar su transformado. Pero, básicamente, lo que vamos a ver, es de que, esto de aquí, tiene magnitud 1. Esto de aquí, tiene magnitud 1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacarle la magnitud, Y esto lo vamos a representar de esta manera. Por su fácil. Y lo mismo para el otro. En vez de rayarlos con eso, lo vamos a simplificar. De manera que, por ejemplo, el coseno puede ser representado como dos impulsos. De magnitud pi. Con su fácil. Me vendría a ser cero. Ahora, al momento de nosotros añadir este pi sextos, este pi sextos le va a añadir una fase. Se la va a sumar. Entonces ahora, en vez de ser cero, va a pasar a ser pi sextos. Esta es la nueva fase de este coseno. Ahora, ¿qué pasa con el seno? El seno. También está representado por dos pulsos. Que vendría a ser en omega cero y menos omega sub cero. Pero ahora se ha multiplicado por pi entre j. El j tiene el mismo mundo. El pi es el que tiene el mundo. Entonces, ahora vendría a ser... ¿Qué módulo tiene? Tiene ahora dos pi. Dos pi. ¿Por qué? Porque está multiplicado por dos. Originalmente el seno está multiplicado por pi únicamente. Pero ahora, ¿qué va a pasar con su fase? Originalmente la fase del seno está multiplicado por j. El primer término, que está en la frecuencia positiva, tiene por j. ¿Ya está? Bueno, si está en la frecuencia positiva, tenemos que poner el punto. Este es el de la frecuencia positiva. Y después quiero dar... Esto de aquí. entonces la magnitud va a seguir siendo esta pero ahora va a pasar que uno va a tener fase J es decir 90 y uno va a tener fase menos J que va a decir menos 90 ¿Cuál tiene 90 positivo? va a ser la componente negativa que es esta de aquí y la otra de aquí que es la componente positiva va a tener menos J va a ser menos 1 ahora al momento de sumarle menos pi cuartos a la fase ahora esto va a ser menos pi medios menos pi cuartos y esto va a ser pi medios menos pi cuartos entonces ahí ya tenemos la magnitud y la fase del coseno y del seno el coseno es puramente real por eso originalmente tenía cero y se le suma la fase pi sexto y el seno tiene magnitud bueno pi escalado por 2 ¿Dónde aparece? en las frecuencias pi medios y se le va a sumar la fase menos pi cuartos de lo que originalmente era pi medios y menos pi medios ahora se le va a restar menos pi cuartos y menos pi cuartos y luego al 2 bueno eso es una constante entonces esa es una suma de impulsos ahora esos impulsos están espaciados ¿dónde? l veces por 2 pi entonces es una componente de c ¿cómo se vería el espectro final? estaría el impulso de la componente de c que sería 2 pi por 2 más los impulsos del coseno que están en pi tercios y se le sumaría el espectro del seno ¿no? ahora para la fase ¿qué es lo que va a pasar? que los cosenos van a tener fase pi sextos el seno va a tener fase pi cuartos la parte de abajo va a tener fase en pi medios minutos y cuartos y bueno la componente de c que es la componente continua no tiene fase 0 es fase 0 ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que va a pasar? esto se va a extender hasta pi y menos pi y se va a replicar de nuevo hacia la derecha y así sucesivamente ¿no? y a la izquierda también porque es periódico entonces no sé si se entendió cómo hablar la 1 también hay forma analítica no sé yo ahora porque entonces no sabe no anyone si sí pues así así sí y sí Para hacerle a 3 el toque Es así la voy a mencionar nomás Porque tengo que hacer otra cosita Dice Nos dan la función de transferencia Nos dan el diagrama de ceros y polos Dice determinar las puertas de frecuencia Dibuja el diagrama del filtro Determina la ecuación de transferencias Y calcula los valores numéricos de A a 1 Entonces estos son los ceros Estos vendrían a ser los polos De la función de referencia Los ceros se ven con circulitos Los polos Están con X Y básicamente Por ejemplo Si nosotros tenemos acá un polo A Ese vendría a ser El valor De Por ejemplo A1 Acá Bueno ¿Cuál es la matritud? Un medio Entonces A1 por ejemplo Vendría a ser Un medio Perdón Menos 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 un medio Mejor vendría a ser A1 ¿Por qué? Porque Porque 1 Menos a1 Por z A la menos 1 Tiene que ser igual a 0 Entonces si z Igual a un medio Real Entonces a1 Tiene que ser igual A A A Z Esa es básicamente la respuesta Este 1 pasa a la derecha Pasa a la menos 1 El z inverso Pasa a dividir Que termina siendo la multiplicación Y queda A1 O la menos z Entonces acá A1 tendría que ser igual a Menos Un medio Acá vendría a ser En módulo Un medio Por la fase Que vendría a ser 60 Entonces eso vendría a ser Un medio Por el coseno De El omega Bueno 60 Por 180 Vendría a ser pi tercio Ese vendría a ser Su segundo polo Este polo de aquí Vendría a ser La conjugada Que vendría a ser Esto de aquí Por menos Acá en la fase Entonces V1 Tendría que ser igual A menos esto V2 Ah Por dicho Los Polos De esta expresión de aquí Tienen que ser igual A esto de aquí Entonces Por ejemplo Z1 Por Z Menos Z2 Eso Es lo que tiene que ser igual A esto de aquí Porque acá está en su forma Expandida Y de esa manera Ustedes hayan el V1 Para los ceros Para los ceros Acá les dan los tres ceros En igual a menos 1 Entonces C1 Al final va a tener El El valor de 1 Y bueno Cuando ustedes hacen La expansión de Z1 Al cuadrado Eso les va a dar S cuadrado Menos 2 Z No Z cuadrado Menos 2 Z Más 1 Y eso es lo que ustedes Se igualan aquí Entonces ahí ya tienen Los valores numéricos Para hallar la respuesta En frecuencia del filtro Así como El tipo del filtro Es parecido A lo de antes Básicamente ustedes La transformada Z Vendría a ser igual A la sumatoria De X De N Por Z Elevado a la menos Z Si ustedes hacen Z Es igual a E a la J1 Y Entonces Lo que les va a quedar Es la sumatoria De X De N Por E Elevado a la Menos Z Omega N Y eso que vendría a ser La transformada de Fourier Entonces La respuesta de frecuencia Vendría a ser Esto de aquí Pero En vez de Z Le ponen E a la menos Z Omega Ahora Para que sea del tipo Por ejemplo Fir Solo tiene que tener Componentes En la parte de arriba Para que sea del tipo Ir Tiene que tener Arriba y abajo Ahora Para que sea Directo 1 Directo 2 Hay Más Más colisiones Que bueno Están en la teoría El diagrama De flujo Del filtro De forma Directa 1 Bueno Es esto de aquí Creo que lo tengo Muy bien Porque Ustedes tienen La parte de arriba Que vendría a ser Esto de aquí Al momento De tener Los polos Y expandirlo Les va a quedar Esto de aquí ¿No? Les va a quedar Coeficientes Por Z A la menos 1 A la menos 2 A la menos 2 A la menos 3 A la menos 3 Y abajo Les va a quedar Esto de aquí Entonces La forma directa Básicamente Es establecer Una función De transferencia En base al numerador Una función De transferencia En base al denominador Y establecer Un valor intermedio Donde V de Z Entre X de Z Es igual a N de Z Que vendría a ser Esto de aquí Y Y de Z Entre V de Z Es igual a Esto de aquí Que vendría a ser Esto de abajo Entonces Si V de Z Entre X de Z Es igual a N de Z Lo que va a pasar Es que V de Z Va a ser igual a X de Z Por esto de aquí Entonces Voy a terminar Apareciendo eso Y simplemente Llenar acá Con las coeficientes Lo mismo acá Y de Z Entre V de Z Es igual a 1 entre D de Z Entonces Y de Z O 1 entre D de Z Es igual a V de N Esa es la forma Directa 1 Y Determina La ecuación Diferencial Del filtro Diz Imagino que Esa es la ecuación De diferencias Básicamente Por ejemplo Si a ustedes Les queda Acá les va a quedar Una función de transferencia Imagínense que tienen H de Z Es igual a 1 más 2 por Z A la menos 1 Entre 1 más 3 Por Z A la menos 1 Más 4 Por Z A la menos 2 Lo que ustedes quieren Inventar es llevarlo De esa forma Un numerador Entre un denominador Ustedes saben que H de Z Es igual a Y de Z Entre X de Z Lo que van a hacer Es multiplicar De manera cruzada Tal que al final X de Z Por El numerador Es igual Y de Z Por el denominador Y bueno Por ejemplo Cuando ustedes tienen Un X de Z Por Z A la Menos 4 Por ejemplo O a la menos K Eso que vendría a ser X de N Menos K Entonces Acá lo que termina Teniendo Arriba Es básicamente X y Y Con un montón De expresamientos Por ejemplo Tienen X de N Por 1 Más 2 veces X de N Menos 1 Es igual a Y de Z Por 1 Más 3 veces Y de Z Pero bueno Y de Z Menos 3 Más 4 veces Y de N Porque estos Determinan Los desplazamientos Y esta de aquí Es la ecuación De diferencias La ecuación De diferencias Y Esta vendría a ser La resolución De la pregunta 3 No sé si Quedó claro O les Tienen alguna duda De esta pregunta Bueno chicos Entonces yo sé que Algunos de ustedes Hacen un examen Ahorita En un rato Así que Yo creo que Por ahí Eso será más Disperiente Gracias por Por venir Gracias Alonso Y bueno Gracias a todos Por su asistencia Esto sería todo Por el taller Luego Se estará pasando El material Por el público Y la grabación También Eso sería todo Muchas gracias No se olviden De responder El Por Nosotros Están En el chat Su opinión Es importante Para nosotros Gracias